Música Llaman perdido al hombre que es parrandero Ni buena vida, mujer es mi dinero Llaman perdido al hombre que es parrandero Ni buena vida, mujer es mi dinero No se dan cuenta que la paso tomando De siete fiestas la vivo vacilando Soy jugador parrandero enamorado Si es por querer es amores me han sobrado Soy jugador parrandero enamorado Si es por querer es amores me han sobrado Vivo gozando Sigo tomando Si es por envidia a nadie le hago daño Vivo gozando Sigo tomando Si es por envidia a nadie le hago daño Música Ya no me importa que sigan conmigo Sigo tomando 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 No se dan cuenta que la paso tomando Tienes fiestas las vivo vacilando Soy jugador parrandero enamorado Si es por querer es amores me han sobrado Vivo gozando, sigo tomando Si es por envidia a nadie le hago daño Vivo gozando, sigo tomando Si es por envidia a nadie le hago daño Y en Caracas, para la familia García Gózalo Ángelo Guerrero Vivo gozando, sigo tomando Si es por envidia a nadie le hago daño Vivo gozando, sigo tomando Si es por envidia a nadie le hago daño